Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. El tema de hoy es obras por impuestos. Una nueva empresa se suma a las tantas que ya existen en el país para brindar obras que van a ser deducidas de sus impuestos en el país. Y se trata esta vez de Optical Network, que es una empresa de telecomunicaciones que va a implementar un sistema de videovigilancia para combatir la inseguridad ciudadana en la provincia de Mainas. Hemos invitado a Iván Chumo, el es gerente general de Optical Network, para que nos amplíe un poco la información. Bienvenido, Iván. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandro. ¿Por qué deciden ingresar a obras por impuestos y en un tema tan neurálgico como es la inseguridad ciudadana? Y en una provincia tan movida como es Mainas y Quitos, toda esa zona. Realmente ha sido muy circunstancial. Nosotros tenemos ya una plataforma de 3.000 kilómetros de fibra en Lima. Nuestra especialidad son los servicios corporativos. Brindamos servicios de interconexión de locales, transmisión de datos, servicios de Internet. Y habíamos decidido incursionar en el tema de seguridad ciudadana porque sabemos que es un tema crítico. O sea, realmente, si tenemos la plataforma, solamente colocar cámaras. No es tan complicado para nosotros en ese sentido. Y sabemos que ha habido en los últimos años un desarrollo básicamente de enlaces inalámbricos que son, en cierta manera, un poco más baratos, pero están llegando a un punto de saturación. Entonces, en estos momentos ya se necesita hacer el cambio a fibra. Que mucho más rápido, más nítido, más calidad de imagen, más confiable. Entonces, ya habíamos tomado la decisión de incursionar en el tema de seguridad ciudadana. Incluso hemos ganado algunas licitaciones acá en Lima. Y una de las ventajas de horas por impuesto es que la información es pública. Entonces, nosotros llegamos a saber por una publicación que había un proyecto de seguridad ciudadana en Mainas. Entonces, dimos nuestra carta de intención y participamos. Y ganamos el proyecto. Algo curioso es que el proyecto originalmente era inalámbrico. Ah, mira, y tiene mucha mejora con el tema que va a hacer la fibra óptica. Sin embargo, son casi 11 millones, 10 millones, 893 mil nuevos soles. Es una inversión significativa. Sí, es bastante interesante. Y con impacto directo a la población. Así es, así es. Y no solamente es interconexión de cámaras, porque son más o menos 70 kilómetros de fibra, colocando postes, 60 cámaras, también sistema de video wall. Tenemos que dar 5 camionetas de doble tracción, 13 motos, uniformes, capacitación al personal. O sea, es una solución realmente integral. Es una solución integral al sistema. Ah, ¿cuál es el impacto que esperas encontrar con esta obra? Porque el impacto es directo en la población, ¿no? Y se refuerza la imagen. Exactamente, sobre todo ahora que queremos incursionar en el tema de seguridad, porque hasta ahora en el tema de seguridad ciudadana, básicamente lo están manejando empresas proveedoras de cámaras. Así es. Entonces, más allá de vender la cámara, exacto, o sea, más allá de vender la cámara, ahí acabó el negocio. O sea, realmente creemos que debe ser un servicio. Porque solo la garantía de que sea un servicio continuo es que brinda mayor seguridad a la población en un tema tan crítico como es la seguridad ciudadana. ¿De qué manera puedes impactar con este servicio directamente en Iquitos, una ciudad tan movida, tan convulsionada, con tanta violencia, con tanta prostitución? ¿Cómo vas a impactar, crees tú, en los primeros años? Bueno, definitivamente una de las ventajas de este sistema es que es mesurable. Entonces, nosotros ya tenemos estadísticas de delincuencia en Iquitos. La implementación de las cámaras se está coordinando con la gerencia de seguridad ciudadana de Mainas. Entonces, van a ser ubicadas en las zonas críticas. Las camionetas van a estar listas para un tiempo de respuesta bastante rápido, bastante corto, que esa es la idea. Definitivamente sabemos que en el tema de las cámaras tiene un aspecto disuasivo y un aspecto también de ataque directo a la delincuencia. Claro, me están filmando, ¿no? Ya las piensas dos veces. Claro, definitivamente. Y sobre todo que Mainas es la provincia más grande. Se eliminar zonas liberadas para delincuencias. La zona de la selva, porque es más de medio millón de personas que hay en esa zona. ¿Las camionetas van a tener una característica especial? Tienen que ser de doble tracción. Las características han sido muy exigentes en las bases. ¿Es un rayo de comunicación inmediata? ¿Es así, va a ser vía inalámbrica? Sí. ¿El costo? ¿Cómo piensan asumir este costo de inversión? Es realmente alto, más de 10 millones. ¿11 millones? Sí, realmente. ¿Es por uno o dos años el proceso de implementación? No, en cuatro meses tenemos que implementarlo. Sí, esperamos a lo mucho implementarlo en seis, porque como empieza el verano, acá en Lima, pero temporada de lluvias allá, es posible que haya un poco de retraso. Pero sí, esperamos que un plazo no mayor de cinco o seis meses quede implementada la red. Iván, supongo que esto es la punta del iceberg a algo que pueden avanzar y seguir avanzando en el país en proyectos de horas por impuesto. ¿Se vienen más proyectos? ¿Se vienen más implementaciones? Definitivamente. Hay que reconocer lo que se está haciendo bien a nivel de gobierno, porque no es solamente criticar. Creemos que Proinversión está trabajando bastante bien, porque inclusive ellos mismos llaman a los proveedores, llaman a las entidades que están buscando sus proyectos, nos hacen los contactos, porque ya gracias a ellos también otros municipios del país han tomado contacto con nosotros para ver si es que podemos trabajar también sus proyectos. Entonces, estamos explorando otras posibilidades. ¿Hacia dónde te vas? ¿Te imaginas municipios distritales de Lima? ¿Te imaginas provincias, gobiernos regionales? ¿Qué es que estás explorando? Básicamente lo que queremos es terminar de consolidarnos en Lima, y en los lugares más cercanos a Lima. Pero definitivamente zonas como Huancabelica, Ayacucho, si hay un proyecto interesante, estamos dispuestos a financiarlo. Antes de acabar la entrevista, Iván quería hablar del perfil corporativo de Optical Network. ¿Cómo están? ¿Cómo están en el país? ¿Cómo ha sido el año? ¿Cómo se ha aportado el año? Difícil. Realmente ha sido muy bueno. ¿Ah, sí? Sí. Nosotros trabajamos en un segmento en el cual primero somos una empresa nacional, capitales 100% nacionales. Hemos ido creciendo poco a poco, tenemos ya 13 años en el mercado. Bueno, definitivamente ya somos un jugador ya de peso, ya importante, ya nuestra competencia ya nos respeta. Tus solidez están en, bueno, en el nivel corporativo, pues, ¿no? Claro, sobre todo, porque en este nivel corporativo en el que nos desenvolvemos, si uno da un mal servicio, se olvida de ese cliente cuando se termina el contrato. ¿Qué porcentaje ya tienes del sistema privado y del sistema público en tu facturación? Estamos bastante balanceados. Yo diría que en el sector corporativo estamos llegando cerca al 25% del mercado, teniendo en cuenta la cantidad de empresas y la zona de cobertura de nuestra fibra. ¿A cuánto esperan facturar este año? ¿En cuánto empiezan a cerrar el año? Esperemos que por encima de los 20 millones de dólares. Iván, yo te agradezco mucho por la entrevista y te felicito, pues, por haber ingresado a este aplicativo del gobierno que está dando buenos resultados, ¿no? Definitivamente, es una forma de retornar algo de lo que recibimos y también es rentable, o sea, no tiene por qué no serlo. La rentabilidad es social, exactamente. Nos ayuda a crecer, nos hace demostrarle al mercado de que somos una empresa sólida. Iván, te agradezco mucho. Gracias a ti. Ha sido Iván Chumo, gerente general de Optical Network. Ya regresamos. Gracias.